¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Aca? No, la cagera. 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 El 5, ¿cuál era? A ver, yo me he pasado. El de la Alemania nazi. El de la Italia fascista. El de la Francia ocupada. El que está en África. Pues entonces sí que me lo he pasado. La infancia no sé. No, pero porque fue por la Francia es que moi pensé que fuera para la Francia. Pasa. Pero... Nooo... Eh? Sorpresa. Uy, el niño que cerca ha... Que...que...que ni... Que cerca ha pasado el niño. Hola, hola. ¡No! El n... ¡Era broma! ¡Ehh! ¡Vuelve! ¡Casi un accidente, lo juro! ¡Un piso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si la policía no se lleva el cadáver, ya lo harán las ratas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, ¿quién dice escoltar? ¡Vad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué se han bajado? ¡Vamos! No he entendido muy bien lo que ha pasado en esta misión. No, no tengo muy claro lo que ha pasado ahí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Un bal. Un bal. Um... Bien. ¿Tienes algún momento? Si lo hayo, tengo al menos. Eh, tienda. Tienda, tienda, tienda. Tienda. Compra, compra, compra. Tienda, 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 tienda. No hay nada... Gracias. Adiós. Que pase un buen día. Es lo único que me gusta de PC Te lo juro ¿Has visto lo rápido que ha hecho? Ya está Fin No hay ningún intruso Intruso ¿Intruso de qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy con vosotros! ¡No te eches atrás! ¡Es imposible que falles! ¡Ayuda! ¡Ey! 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 ¿Eh? Vale Joder, esta chica ha costado 다 es o s e v u 啊 啊 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Oye, R! ¡Estoy aquí! Prefiero llamarlo yo ¡Aparta! ¡Me toca conducir! La verdad ¡Vamos, pequeño! ¡Oye! 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 ¡Bla mía! ¡Arospan! ¡Arospan! ¡Un cañón de las ruedas! ¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡No mal que la IA de esta copa! ¡Gilipollas! ¡Vale! ¡Vale! ¡El pastor was insured! Ah, son infinitos Oye, ¿puede ser que esto sea infinito? O sea, realmente podría hacer hasta tener el tope y ya no hacer más Vale, 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 vale A ver, vamos a hacerlo hasta tener el tope de la pava esta Vale, que pensaba que eran como caja recompensas, por ejemplo, de Poli